que tal mis amigos les habla David Huerta de Sonido Canuda para invitarlos este sábado 9 de noviembre en el Salón Mancos Bar & Grill allá estaremos con la presencia de Sonido Mister Onyx, Sonido Girvané, Sonido Misterio y Magia de Indianapolis, mi compadre DJ Juan además DJ Conrado celebrando su birthday bash y la presencia de DJ Ariel y DJ Michael todo esto en el Mango Spade Grill allá en el 1921 eShop Line en Louisville, Kentucky nos vemos desde Nueva York este sábado, lo esperamos para que se diviertan al máximo espero que todo el mundo nos acompañe muchas gracias y te quiero un beso